Esta situación se presentó la mañana de este jueves. Dos sujetos fueron detenidos por amenazas a la autoridad, luego de que oficiales de la Policía de Tránsito le elaboraron una boleta a un conductor cerca del mercado municipal en San Isidro de El General, por mal estacionamiento. Al parecer los hombres se molestaron y amenazaron hasta con un martillo a los oficiales, identificados como Carlos Villagra y José Montero, quienes presentaron la denuncia ante la Fiscalía. Según uno de los hombres detenidos, Jorge Jiménez se encontraba en el lugar porque iba a ingresar a una ferretería a comprar materiales para asuntos de trabajo. Entonces le digo al oficial y me dice, me permite los documentos, tengo los documentos en regla, le digo, oficial voy a echarme para atrás, nada más. Y entonces le doy los documentos correspondientes, llega otro oficial a ofender, él me está haciendo el procedimiento, tengo la licencia al día, todo, y me dice, está bien, ya se puede ir. Llega otro oficial a ofender al compañero mío y unas palabras que sinceramente no las voy a decir en cámara, pero llegó a ofender al compañero, él se altera, lo amenaza, entonces yo me vuelvo y le digo al oficial, respete usted, usted no puede decirle eso al compañero, respete para que lo respeten. Y otro compañero llega y me agrede, me golpea y me dice que respete, que me va a meter por amenazas, ¿por qué? Por amenazas, aquí hay videos, hay todo, hay cámaras, pero esto que está haciendo la policía de tránsito es falta de experiencia a muchos. Dijo que los oficiales hicieron el procedimiento mal. El procedimiento lo están haciendo mal, yo respeto la ley, siempre la he respetado. Decían que tenía algún tubo, un martillo. Esos son los equipos de trabajo, o sea, no, no, o sea, ténganlo por seguro que si usted se siente ofendido ante una agresión, ténganlo por seguro que uno va a repeler, uno va a repeler la agresión, y aún así, aunque me agredieron, yo no golpeé a ningún oficial ni nada, solamente es eso, o sea, sí, sí me siento ofendido porque... ¿Qué va a proceder usted ahora? No, no, que ellos van a hacer el procedimiento, en este caso están llevando los policías, como decimos, de la mano, porque están haciendo mal el procedimiento, porque primero me hacen el parte a mí. Entonces, un parte es una cosa, yo me tengo que poner a caminar, el otro por amenazas. En el caso mío, procede nada más que ellos hagan el respectivo informe. Con respecto a la situación presentada, el jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Tránsito, César Madrigal explicó. Ellos estaban en labores propias de su función, realizando boletas por mal estacionamiento, se le realizan las boletas a los dos conductores, y al parecer, uno intentó, un conductor agredir a otro compañero, entonces, uno se le, digamos, se introdujo, se metió, para poder evitar la agresión. Posteriormente, uno de los conductores se dirige a la cajuela del carro, sacando un martillo, y cuando el compañero ve la acción del conductor, ahí es donde los aprenden, y son trasladados a la Fiscalía para procedimiento por agresiones a la autoridad. Madrigal indicó que en la zona hay demarcación vertical, que indica que esa zona no se puede parquear. Sí, digamos, no es tan usual, pero sí estamos expuestos a estas situaciones. Piden la colaboración de la Fuerza Pública y todo. Sí, se colabora con Fuerza Pública para ser trasladados a las celdas de la Fuerza Pública, ya que la Policía de Tránsito no cuenta con celdas. ¿Qué pasa en este momento con los dos oficiales que aparentemente fueron agredidos? Ellos ahorita en este momento van a poner la denuncia respectiva a la Fiscalía para los trámites correspondientes. Una persona quien agrede a un funcionario público se expone de tres meses a tres años de prisión.